Primero, buenas noches. Buenas noches. Se lo hice a tus compañeros y te lo hago a vos. ¿Se ganó un punto o se perdieron dos? Desde tu punto de vista. Nosotros salimos a buscar los tres puntos en todas las canchas. Lamentablemente ahora no se nos pudo dar y bueno, también hay que rescatar. Nos llevamos un punto, por lo menos no se perdió de visitante, que eso veníamos sufriendo. Y bueno, ahora el punto va a valer si ganamos en casa. ¿Se encontraron con un equipo que esperaban de esta manera? Con todo, ir a buscar el partido, con un 10 que te la mueve constantemente como Martínez. Sí, nosotros sabíamos, ya lo conocemos y sabemos cómo juegan ellos. Fue un partido muy difícil, por ahí sí nos metimos muy atrás después de meter el primer gol. Pero bueno, es inevitable por ahí porque ellos te van llevando a hacer eso. Pero bueno, como te dije, hay que seguir trabajando y pensar en el Sábado. ¿El Sábado no se puede perder más puntos? No, seguramente, nosotros sabemos que no se pueden perder puntos. Obviamente el visitante se cuesta más por la gente, por cómo se juega. Y bueno, esperemos, Dios quiera, que el Sábado queden los tres puntos en casa. ¿Ocho puntos del puntero se pueden bajar en un contenido tan corto? Sí, seguramente, ellos también van a perder puntos, no van a ganar todos. Nosotros lo que sí tenemos que tratar de seguir sumando y esperemos que así sea. ¿Qué te pasó en el brazo? No, fue una patada ahí. Está en la mitad de la cancha. Sí, en la mitad de la cancha, que no me corre nada, pero bueno. Ahora, ya sé si mañana me voy a hacer una placa o algo para ver cómo está. Te agradezco mucho y bueno, que te recuperes. Bueno. ¡Gracias!